Ya ves, casualidad, tú ganas el sur, yo ganas el norte, no sube la afición al carnaval y a este deporte. Creció una amistad y una afición tan verdadera y aquí en el molino se entrega entera. Tanto ensayar para actuar, tanto entrenar para jugar, las chirigotas cantarán, los jugadores marcarán. Es por vida, ni son así, son de primera. ¡Vamos, que se ve nadie! ¡Vamos al porte! ¡Vamos al fuerte! ¡Vamos, que se ve nadie!